amigos muy buenas tardes para todos ustedes tengan un fuerte saludo de parte de yoga que los quiere mucho el yoga los quiere bastante los ama los aprecia y día con día le manda un fuerte abrazo y un saludo bueno miren este el amigo que le regaló su cama le regaló su cama su ropa el amigo que le regaló su cama su ropa sus víveres demás su almohada su chamarra y todo ese mismo amigo le manda a comprar una biblia ya una biblia dice que la quiere bastante el hermano es el amigo ese anda en las cosas de dios es cristiano ya no lo haya malinterpretado ni nada el amigo es cristiano quiere mucho a fernanda la aprecia bastante le ha conmovido conmovido su casa entonces ya le regaló eso ahora le quiere regalar una biblia para que usted no se pierda en el mundo o o que tenga un conocimiento de un dios que existe el dios que existe está allá en los cielos y él es el creador de nosotros por él es que nosotros estamos vivos por su misericordia andamos caminando y pues para que usted tenga un conocimiento aprenda a descubrir cosas de dios pues dice que le manda con mucho cariño una su biblia muchas gracias y que dios me lo bendiga por todas las cosas que está haciendo conmigo le mando un fuerte abrazo va pase adelante mija un buen regalo va mamá una biblia de lo más lindo va pasa dice que escoja su color que a usted le guste hay cantidades de biblia hay de colores de colores santa biblia biblia estudio arco iris todo eso es biblia todo eso es biblia son cosas de dios en cuanto a su trabajo puede leer un texto va si va ah si es bueno y ahí hay aprendizaje bueno ah si y estos son puros son puros son puros son puros ay cuidado 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 conmigo son puros ay amigo muchas gracias por la vida de la nena hombre le agradezco bastante por ese gran cariño le gusta este vamos a ver agregame que dale solo graba no dale porque esta malito tambien yo le dije que se sentara yo le dije que se sentara ya le gusta esto nena? si mira mas esta bonito santa biblia letra grande vamos a abrirlo es bonito cuando es letra grande porque cuando uno ya no nos cansa a ver mira esta bonito mira lo vamos a tapar lo vamos a tapar seguro que le gusta el colorcito y todo porque lo que hay adentro es las mismas palabras de dios el colorcito le gusta? si para la garganta bonito que tiene su curva bueno miren disculpen que se lo quite disculpen lo voy a cancelar antes de entregarlo me dijo que hiciera algo miren voy a cancelarlo platiquen y ahorita regrese lo voy a cancelar 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 ay dios eso es cuanto vale grande verdad? donde lo voy a sacar? miren no tiene precio no tiene precio pero es bien bonito cuando uno cancha un teme es que conforme el tamaño así vale si y ponerse el eres todo eso se siente bonito si bonito gracias al suscriptor verdad? que esta apoyando a la niña verdad? muchas gracias de verdad que le agradece con todo el corazón verdad? por todo lo que esta haciendo por ella que que diosito lindo me lo protege me lo cuide siempre y que que no le pase nada en su trabajo verdad? porque es una gran bendición que lo que esta compartiendo el y gracias de verdad gracias y pues esa Biblia como le digo yo a ella cuando si tiene tiempo puede leer un su paisaje de la Biblia un su texto que le memorice un texto en la mente es bonito saber unas cosas de la Biblia es un letra grande también al ser que Dios tiene la mente es sobre mi cuerpo es de las olas y dijo Dios sea la luz y la fuerza en la luz y me perdí y me perdí es que las letras de atrás es que las letras de atrás las confunden como Oh Karja porque cruzan la letra de otro lado entonces una de lasugias como tiene pero le pones atención solo a eso si es bien bonito va muy bien disculpe antes de entregárselo se mira bien Eduardo va antes de entregárselo dice esto él me mandó esto dice me dijo que escoja el color de lo que a ella le guste le gustó esto va dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Josué 18 Biblia Valera dice es esto esto lo leas antes de entregar la Biblia dice ya se lo leí es todo suyo y dígale que lo cuide lo guarde bien cuando lo lea cuando cuando lo lea lo saque donde lo tiene guardado este es un regalo más valioso que le di no es cualquier libro vaya aplausos ahí al amigo bueno aplausos aplausos y me dijo también que le entregara lo que es lo que lo que es cien quetzales ¿está bien? cien quetzales y su Biblia me dijo esto es para ellos muchas gracias que Dios me los bendiga y que me los pude siempre y muchas gracias por la Biblia si la va a leer si si puede leer si vaya o sea leerlo y encaminarse las cosas de Dios o sea ver lo bueno porque ahí ahí está todo escrito todo bueno que es lo que te dice que no debes hacer y todo eso y seguir las cosas de Dios es lo más bueno que hay son los textos así como nosotros pues que no pero Dios es muy paciente y no va a tener paciencia hasta el día en que pues estemos en el camino hacia él ¿verdad? y muchísimas gracias al amigo ¿verdad? gracias ahí por el gran detalle porque ese es un detalle inmenso ¿verdad? si cosa que no se puede no se puede ni girar simplemente lo va a tener que leer usted a guardarlo teniendo un lugar bien seguro ¿verdad? en donde no en donde no se arruine porque imagínese una guerra solo que lo tenga guardado y que sepa su mamá y su abuelo porque bien pueden atravesar los niños pues lo pueden lo pueden a veces que lo manchan con lapicero con lápiz eso no es una vida desescribida a pesar de eso Dios Dios se encarga de todo eso también porque su sagrado su sagrada palabra siempre lo mantiene puede haber niños ahí pero los niños ni lo tocan en veces ¿por qué? porque Dios lo hace eso pero si mira un cuaderno ahí los niños lo agarran pero con la Biblia son raros los niños entienden también porque yo tengo la Biblia ahí encima del ropero le digo yo a la nena no fíjalo que es Biblia le ando y se lo dejo porque ellos saben que es Biblia pues gracias mi amigo usted ya lo conoció creo que ustedes también lo conocieron en el reto se mostró y lo saludamos y todo muy amable el don muchas gracias por la Biblia de la nena es una Biblia muy bonita muy buen color y está bonita es el mejor regalo que pudo haber pasado espero en Dios también que la niña que escuche los consejos de los muchachos que le pone mucha importancia esas palabras tan lindas que él dedica también hacia ella y pues que le pone asunto todo son unas palabras buenas y consejos que le está dando también si muchas gracias igual gracias nosotros como grupo le damos las gracias a él a nuestro amigo gracias por este regalo y pues gracias también a nosotros porque gracias a él pues me anda ayudando en mi trabajo que es un video gracias a él pues me está ayudando por mi trabajo ya ahorita me regaló mi video voy a ser sincero no voy a ser mentiroso es sincero me regaló mi video gracias y pues vamos a seguir y le agradezco todo adiós amigo adiós adiós